Hola, soy Marcelo Luque, soy mago y soy profesor de magia de la Escuela Taller Municipal de Arte y lo que vamos a hacer ahora es con cualquier elemento que puedas conseguir en tu casa, cartas por ejemplo, vamos a hacer algunos juegos de magia, ¿te parece? Para comenzar, seguramente vas a tener en tu casa alguna baraja de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, de quien fuese. Hay dos tipos de baraja, la española que es la que nosotros conocemos, la que tiene los bastos, la que tiene los caballos, la que tiene el as de oro y la que habitualmente no tiene por qué ser la que utilices vos, se utiliza los magos que es la de póker, que hay corazones, hay rombos que son de color rojo y después tenemos los de color negro que es trébol y pica o espada. Con cualquiera de las dos barajas vamos a hacer las siguientes cosas. Por ejemplo, habrás visto esta baraja en fila, se llama apertura. Si una carta está al lado de la otra, lo que podés hacer agarrando la primer carta y no dándole mucha presión es que las cartas como dominó bajen o vuelvan, se llama floritura, es algo que le gusta a todo el mundo. Pero lo que sí tenemos que saber hacer es mezclar, hay dos formas de mezclar. Una es por arrastre, que es la que utilizamos habitualmente en casa, que es agarrando las cartas con todos los dedos por el lado del dorso, de la cara y solamente con el pulgar por la cara del dorso, agarrás la carta, estirás hacia arriba y con el pulgar lo único que haces es retener la primera, segunda, tercera o cuatro cartas. No hay problema con eso. Hasta terminar todo el mazo. Esa es una mezcla por arrastre. Y después tenemos mezcla americana, que es esta. que vamos a seguir los pasos para hacer. Cortás el mazo en partes iguales. La carta tiene dorso y cara, tiene lados cortos y lados largos. Te digo esto porque me voy a referir a cómo agarrar la baraja. Con el pulgar los lados cortos de adentro y con el resto de los dedos menos el índice los lados cortos de afuera. Enfrentamos los pulgares. El índice lo ponemos sobre el dorso de la carta y lo que hacemos es riflear lo que se llama el magia, que es dejar caer una por una las cartas y así se van imbricando, que es entrando una a una. Bien, después enderezamos el mazo para que quede así recto y derecho. Hacemos un arco haciendo presión con el pulgar y después dejamos de hacer esa presión con el pulgar y las cartas se van a bajar de a una. Bueno, eso es lo que tenés que practicar en casa. Esa es la mezcla americana. Una vez mezcladas las cartas, las mostrás habitualmente y hoy vamos a utilizar solamente ocho cartas. Las Q, las J, los 10 y las K. Las demás las dejamos de lado. Bueno, cuenta la historia que un equipo de fútbol fue a participar de un torneo, un equipo de fútbol argentino fue a participar de un torneo en Brasil. Iban en el micro desde Argentina a Brasil y en el medio del campo el micro se rompe y se queda en el medio de la ruta. Bajan todos los jugadores no sabiendo qué hacer y lo que hacen es uno de ellos ve una luz lejana en el medio del campo. Dicen, mirá, estaban los arqueros que los representamos con los A, estaban los defensores que los representamos con las J, estaban los delanteros que los representamos con las K y estaban los mediocampistas que los representamos con la Q. Uno de los delanteros dice, yo voy corriendo hasta allá y veo que es esa luz por ahí y deben tener algo para solucionar el tema del micro. Van corriendo y lo que descubren es que era un hotel. Exactamente un hotel. Viendo que tenían problemas con el micro decidieron pasar la noche en ese hotel. Le dicen al conserje, buenas noches señor, somos un equipo de fútbol tal, necesitamos pasar la noche acá en el hotel. ¿Tendría habitaciones? Sí, sí, yo algunas habitaciones tengo, lo que pasa es que las tengo desordenadas. ¿Por qué mientras no les avisa a los demás jugadores ustedes se van apropiando a cada una de las habitaciones? Eran cuatro habitaciones con cuatro camas cada una. Bueno, entonces los delanteros o las K se van uno a cada una de las habitaciones. Y así llegan el resto de los jugadores. Los defensores se ponen uno también en cada una de las habitaciones. Los mediocampistas, una en cada una de las habitaciones. Y los arqueros, una en cada una de las habitaciones. Y así se van a dormir, esperando hasta el próximo día. Viene el director técnico, le dice, ¿qué tal conserje? Le agradezco por la buena voluntad que tiene. Así mi equipo en esta oportunidad puede descansar. Yo mañana voy a dar la charla técnica, así que lo que necesitaría es que por habitación despierte a cada uno de los jugadores. Primero a los arqueros, después a los defensores, después... Uy, pero no están durmiendo así separados por puesto. Ah, están durmiendo todos juntos, sí. Cada cual en la habitación como vinieron llegando. Bueno, dice, no se preocupe, dice el conserje. Usted vaya a dormir tranquilo, que yo este tema se lo soluciono. Sin despertar a la gente, por favor, porque necesito que descanse. Vaya a dormir tranquilo. Así que todos mezclados en las habitaciones. Pasó la noche. Medianoche. Y la noche entera. Todos mezclados. Se acordó que tenía que llamar a un mago que le había enseñado un juego característico muy parecido a esto que estoy presentando en la carta. Y le dice... Mirá, ¿vos te acordás del juego que me enseñaste? Y dice, bueno, me pasa algo igual. Están todos mezclados. ¿Cómo podemos hacer? Dice, vos no te preocupes. Vos tenés confianza y tenés fe. Porque si ellos son un buen equipo, a pesar de que estuvieron durmiendo todos mezclados, si realmente son un equipo y piensan en lograr algo, mañana cuando se levante vas a tener en una habitación a todos los mediocampistas, en otra habitación a todos los defensores, en otra habitación a todos los arqueros y en otra habitación a todos los delanteros. Bueno, este juego seguramente se lo ha hecho papá, mamá o alguno. Vamos a otro juego de cartas que vamos a necesitar la Jota. Una Jota, la segunda Jota, y tres Jotas. Con eso ya estamos. Mezclamos. Mezcla americana, como les enseñé en un primer momento. Ya creo que está bien mezclado. Y también lo que podemos hacer es cortar. Se trata de tres hermanos. Tres Juanes. Que se han portado mal. Y la mamá lo ha retado. El primer Juan los manda a dormir arriba. El segundo Juan en penitencia de la casa lo manda a dormir en el piso del medio. Y el último Juan la mamá lo manda a dormir abajo. Pasaron el día, pasó la tarde y ellos siempre, siempre la mamá no sabía, aparecían. los tres juntos en una habitación. También vamos a trabajar con bolita de esponja, tres en este caso. y vamos a trabajar con cubiletes. Un cubilete, dos cubiletes y tres cubiletes. Podemos elegir cualquiera de las bolas esponjas, esta por ejemplo. miren lo que ocurre, ¿eh? ¿Escucharon? Sí. Pasó la bola de esponja. Nos queda una bola de esponja, un cubilete, dos cubiletes y el tercer cubilete. Podemos elegir cualquiera de las bolas esponjas. Miren lo que ocurre, ¿eh? Ahí está. Pasó la bola de esponja. Nos queda dos bolas de esponja, un cubilete, dos bolas de esponja y un cubilete y el tercer cubilete. Esto ocurre así. ¿Ahí escucharon? Pasó la bola de esponja. Vamos a explicar el segundo juego de magia que vimos que se hace con las tres Jotas. Es un juego de magia que se llama Los Juanes y justamente vamos a necesitar en este caso con esta baraja tres Jotas. Si tenés una baraja española lo podés hacer con los tres reyes, los tres caballos o tres números diferentes. Pero habitualmente tratá de que sean figuras por lo que te voy a explicar ahora. En realidad nosotros utilizamos tres Jotas pero el mazo tiene cuatro Jotas. Lo que nosotros tenemos que hacer en todo el mazo el resto del mazo es simplemente para apoyar las cartas de alguna u otra forma. Pero tiene que haber una preparación previa. Una de las Jotas cualquiera la tenemos que poner arriba. y las demás Jotas en el medio. Una acá, otra más acá y otra en el final. Nosotros hacemos que buscamos la Jota que la sacamos de acá la otra la sacamos de acá y tapamos la primera y la tercera la sacamos de acá y si es del mismo color que la que falta la tapamos para que el público no la vea. ¿Bien? Entonces ahora lo que tenemos es el mazo con una Jota escondida en la parte de arriba del mazo que nadie sabe que está escondida y tres Jotas que vamos a esconder ahora de la siguiente manera. Sabemos que la que está escondida es negra entonces hay una negra acá y dos rojas. Yo voy a decir que son tres hermanos y te muestro así las tres Jotas pero si te das cuenta la Jota roja se puede ver tranquilamente la otra Jota roja se puede ver tranquilamente la que no podés ver porque no te dejo verla y nadie te va a preguntar a ver, mostrame esa Jota es la negra no te dejo ver el qué palo es porque no quiero que la memorices y se ve mejor ahí no quiero que la memorices porque la que va a aparecer es otra Jota entonces en todo juego de magia vamos a tener un cuento que contar siempre no hacer magia sin ningún cuento sino simplemente cualquier cuento a mí se me ocurrió porque así es el cuento este que son tres hermanos que se portan mal tienen una penitencia y las mamás lo mandan en diferentes habitaciones el primero que es una roja y lo podemos mostrar va arriba ahora qué tenemos una Jota dos Jotas de arriba una roja y una negra bien el segundo que es la Jota negra que no te la voy a mostrar por eso tiro esta Jota acá para que tus ojos se vayan a esta Jota y no a esta va en el medio que es la otra negra que esa sí se va a perder y la última Jota va al final del más bueno hasta ahora que tenemos dos Jotas arriba y una Jota en el final la Jota del medio realmente no sé dónde está está en el medio del más cuando cortamos porque pasa el día la Jota de abajo se junta con las tres Jotas con las dos Jotas de arriba y ahí está hecho el juego lo que tenés que decir ahora es lo que nosotros llamamos una pausa de olvido mencionar otras cosas como por ejemplo que eran muy pícaros que las mamás siempre los retaba y mostrar las tres Jotas en este caso van a estar más o menos en el medio ahí está las separás sin agarrarlas simplemente con las yemas de los dedos para que la gente no piensa que el secreto o la trampa la haces cuando agarrás las tres Jotas y listo ya está hecho el juego acordate una Jota arriba las tres Jotas en cualquier parte del medio me olvidé de decirte esto que las tenemos que buscar como la tenemos que buscar cuando prepares la Jota de arriba no la mezcles pero todo lo demás podés mezclar si haces una mezcla la americana lo único que tenés que dejar es la de arriba sin mezclar y después buscas simple tenés que practicarlo tenés que hacerlo una vez solo tenés que hacerlo dos veces solo tenés que ensayarlo practicarlo cuando ya lo tengas recién ahí se lo podés mostrar a la gente necesitas un mazo de cartas puede ser español o algo francés como este y mucho mucha práctica espero que te haya gustado hasta la próxima chau chau